¡Vamos a decidir a la vecindaria! ¡Vamos a ver que se vaya! ¡No lo dejo con cero! ¡A ver la palma que se vea! ¡A ver la palma que se vea! ¡Ay, mientras tú quieres que me quieras! ¡No puedo ni siquiera darte un beso! ¡Y siquiera que mi gente te revela! ¡Ya deja de comparte en tu esposa! ¡Que tu amor, tu mente sin sentido! ¡Te quiero practicar algo y te enoja! ¡La culpa de mañana es inactiva! ¡Aún así, no se acudiré de que era tanto! ¡Vamos a decidir, te voy a ver, que sigo amando! ¡No se acudiré, no me voy a dar esta moneda! ¡Si no se acudiré, no me voy a dar esta moneda! ¡Si no se acudiré, no me voy a dar esta moneda! ¡A la mano llena! ¡Si no se acudiré! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ja, ja!